Yo soy Lenny, corte mi fe Me hacen por la iglesia Yo como el robeño, la existe Lookin' in that room, yeah 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 Tengo minero en el hood, uh Ya vamo' a estar en el club, yeah Le meto re bien de escudo, yeah Meto quinta a hacer room, room A tu tío lo veo room, yeah Si no tiene en el club, club Irving bichis en el club, todos se ven en cuando se nos shoot Te traje flores, pa' que la enrole Como Geek Who, tengo mi tonne Tengo minero, el que mete goles Traje pastillas, pa' que la tomen Me dice Astro Boy, será porque juego como un astro ¿A dónde voy? Caigo Detroit, me tiré pa' ver No soy, pero ando de rally, mami no estoy Bitches vestida de no Ellas se pegan, tenemos el glow Parece en los fins de sentirme mejor Es una droga que me sube raw, wow Bitches vestida de no Ellas se pegan, tenemos el glow Parece en los fins de sentirme mejor Es una droga que me sube raw, wow Negro anda monejo, you, you Ando en mosca en el room Negro anda monejo, you, you Ando en mosca en el room, pero parando en el room Mi negro nunca abandono, confío en Echernos todo a esa bomba Ey, 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 yeah, yeah Hoy yo son en el niche corto en el fe Yeah, pasa por el gay Yeah, yo con el flow de United State Yeah, la mía va atrás de una MG Yeah, smokey, smokey, hey Yeah, se dan vueltas por el palaje Ando la, ando la, ando la, ando la race Ando con gramos de haze Ando con shorty que corto en el face Finas toman MD, parando en noche en MV Finas cayó en un benzo, loca sabe lo que pienso Meto en su lengua un tercio, dice que me pongo necio Vuelvo a la plaza donde me anestesio Ando en la race, ando con gramos de haze Ando con shorty que corto en el face Ando con shorty que corto en el face Ando con gramos de haze, ando en la race Tengo minero en el hood, hecho pantado como cubidoo Estalero, paso de suena azul Baby no puedo, estoy con los vibes Estalero, bajo siempre en straight Da por la droga y por grabación Minero, siempre focado en la race Quiero a un money man hand, money man hand Minero en el club, fumando una flora y dije Uuuu, uuuu, uuuu Le meto a la verde, pa' el huey tu Yaaah Ahora fa' fito en lo hotel en ma' fuu Yaaah Sé que se ayuno y me buscan el hook Ey No soy un cute pero visto azul Usa zona en mis cuartos en la fe Pasas por A.B. Yo con un flow de United State Las mías atrás de un M.G. Smoky, smoky hate Serán huelos, y ya Pasas por un par de g Ando la race Ando con gramos de gays Ando con shorty que curten off face Finas to man MD Paran de noche en M.B.D. Mokin' in that room Yeah, ay 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 porque en un truco no